Es que si no es una celebridad, o sea, definitivamente aquí está. Mi mamá, como cualquier otro papá, no cree mucho en lo de las vacunas del COVID, porque pues que está muy nueva, que no hay suficientes estudios todavía que si es bueno o es malo. Pero mi hermana y yo, pues, por hacerle un bien, sí dijimos como que, oye, pues hay que llevarla a vacunar, o sea, no queremos que le dé COVID, a veces no le ha dado, pero que si le da, no le dé tan fuerte. Entonces, pues nos metimos a la página del gobierno que da cada municipio, hicimos el registro sin que se diera cuenta, y pues dijimos, ¿ahora cómo la llevamos? Y aprovechamos que pues en Monterrey de repente vienen artistas a dar conciertos o demás, y dijimos, oye, pues hay que decirle que está Chayanne en una plaza, que está comiendo, que está pues ahí, que a lo mejor le podemos conseguir una foto. Y de esa manera mi mamá accedió, mi mamá es fanática, hacía más no poder de Chayanne, y fue, que no manches, que está en un restaurante, sí, claro que sí, vamos, que no sé qué. Y pues ya viendo la fila de carros, sí pensó que era de verdad, y ya cuando le dije, no mamá, la verdad es que te vinimos a vacunar, pues me enojó. Mi mamá se enojó porque dijo, pues no, no se vale que me engañen, que no sé qué. Pues qué crees mamá, Chayanne, siquiera está en Monterrey y te traje a vacunar. ¡Qué cabrón! ¿Por eso me trajiste aquí? Ah, pero si fuera, pero si fuera al revés, pero ya era chiquito, no quería y creo que no vacunaba, ¿sabes? Pero se tranquilizó cuando le dijimos, oye, pues es que es por tu bien, o sea, estás consciente que a lo mejor por tu edad eres una población de riesgo, no es algo que se tome en la ligera, y ya se calmó. Pero su preocupación era más que nada como, pues yo no sé si la vacuna es buena o mala, pero ya le explicamos, le enseñamos muchas cosas, muchos estudios ahí buscando en internet, y ya se tranquilizó. Pues ya estábamos ahí en la fila, ya no se podía ir a ningún lado. Pero en el transcurso de la noche a la mañana se hizo viral, empezó a salir muchos periódicos, mucha gente comentando, muchos tiktokers reconocidos comentando. Se me hacía mucha belleza que me fueras a llevar a la Chayanne. Toda mi vida pidió, ándale, y te invitan, ándale. Ana, ¿qué más? Mi mamá al principio estaba un poquito enojada porque decía, no, es que cómo me van a ver mis amigas, cómo me van a ver la demás gente, que van a pensar que te regaño siempre, que siempre estoy enojada, que no sé qué. Y al final fue como, oye, mamá, pues ya se hizo muy viral, y se acalmó, y dijo, bueno, pues sí tuvo mucho impacto, ni modo. O te regaño, como tú me regañabas a mí, chiquito. No, hombre, estoy gozando este momento, pero no tienes idea cómo. ¿Hacemos presión un minutito? Chayanne, por favor, si estás viendo esto, te lo doy a mi mamá, te lo voy a agradecer. Ay, que me has hecho que hasta perdí la razón, hoy he venido a confesarte lo rico.